Hola, mi nombre es Ali. Deseo que estés pasando el mejor de tus días. Bienvenido al taller del alfarero. Aquí en el taller del alfarero, tanto mi esposo como yo compartiremos poderosos mensajes en base a la palabra de Dios. Mensajes que nos ayudarán a enfrentar los problemas por los que atravesamos día a día. Nosotros solo compartimos el mensaje. Es Dios quien transforma las vidas, restaura matrimonios y hace tus sueños realidad. Comencemos. Hoy compartiré contigo una hermosa enseñanza acerca del matrimonio. Tristemente el matrimonio es una institución que está en peligro de desaparecer. ¿Por qué te digo esto? Porque estadísticamente de cada 10 matrimonios que se realizan, 5 terminan en divorcio. Te contaré una pequeña anécdota. Había un grupo de mujeres las cuales estaban hablando acerca de las luchas, conflictos y desavenencias en el matrimonio. Entre ellas había una ancianita de 80 años de edad. Esta mujer estaba casi a punto de cumplir 60 años de matrimonio. Las mujeres más jóvenes le hicieron la siguiente pregunta. ¿Cómo había logrado permanecer casada por tanto tiempo? Su respuesta fue sencilla. Desde niña aprendí a que si algo en casa no funcionaba, se arreglaba. Mis padres no lo tiraban a la basura. La tecnología avanza a pasos agigantados. Ya las cosas no son como antes. Hoy compramos algo, nos deja de funcionar a los meses y ¿sabes qué pasa? Nos sale más barato y más fácil reemplazarlo por uno nuevo. Tristemente eso es lo que está pasando con el matrimonio. Cuando Dios formó a Dan y Eva y los puso en el paraíso, así establecía el primer matrimonio. Era la institución más bella, más limpia y más pura de su creación y ese sería nuestro ejemplo a seguir. Desgraciadamente la felicidad del primer matrimonio no duraría mucho ya que la serpiente vino a traer duda y confusión. Hoy en día en nuestro matrimonio hay problemas que pueden llevar a un divorcio. Por ejemplo puede haber problemas económicos, adicciones, falta de compromiso, egoísmo, incluso terceras personas, es decir una víbora que camine con dos pies y quiere desbaratar tu matrimonio. Existen claras señales que nos alertan cuando nuestro matrimonio va camino al divorcio. Esta puede ser un corazón endurecido. Cuando un corazón se endurece físicamente es debido a una enfermedad que se llama esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad del tejido conectivo que afecta los órganos vitales. Esto incluye el corazón. Quien padece de esta enfermedad de esclerodermia finalmente muere. Cuando en el matrimonio hay una persona o ambas con el corazón endurecido llegan a ser personas inflexibles, intolerantes, egoístas y orgullosos. Un corazón endurecido o ambos corazones endurecidos en el matrimonio es solamente una señal de alerta pero no necesariamente tiene que terminar en divorcio. No hay persona perfecta o matrimonio perfecto. Todos los seres humanos somos imperfectos, cometemos errores, lastimamos y herimos a las personas. Solamente en el matrimonio somos dos personas completamente diferentes unidas con un solo propósito el de formar una familia. Una familia conforme al diseño y al propósito de Dios. Dios dice en su palabra que quien encubre su pecado jamás prosperará pero quien lo confiesa y lo deja haya perdón. Desde el principio el matrimonio sufre violencia pero solamente los valientes se levantan a luchar, se levantan y pelean, se esfuerzan por arreglar cualquier diferencia en la relación. Cuando hay amor y disposición todo se puede arreglar, todo es posible. Los valientes reconocen su error, sus faltas y lo enmiendan. Dios dice en su palabra que él exalta al humilde pero al altivo lo mira de lejos. Si fallaste en tu matrimonio déjame decirte que con el primero que fallaste fue con Dios. El día que tú te casaste e hiciste todo ese juramento en el altar era Dios quien estaba como testigo. Su palabra dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. No haces una estadística más de divorcio. Lucha por tu matrimonio y por tu familia. Dios te bendiga. Si este vídeo fue una bendición para tu vida y te gustó por favor regálanos un me gusta y ayúdame a compartir con tu familia y amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones. Así recibirás un aviso cada que publiquemos un nuevo vídeo.